Ante la ausencia de productos químicos para la fertilización de los cultivos, los especialistas de la Estación Territorial de la Protección de las Plantas, ubicada en Sagualagrande, juegan un papel fundamental en la actual campaña de siembra de primavera. Así lo explicó Oraymi Oliva, especialista de extendida. El equipo de especialistas siempre está en función de los principales productores, y fundamentalmente porque al estar tan, el transporte un poco, vamos, visitamos los principales productores y eso, y hasta ahora y los fitosanitarios que ustedes saben, conocen que todas las formas productivas tienen un fitosanitario, ellos se mantienen pendientes en todas las unidades productivas. En esta etapa los cultivos que priman son las viandas, y gracias a estos cuidados no se han reportado grandes afectaciones por plagas. Hasta ahora, bueno, estamos realmente en inicio de campaña, pero bueno, ya hay bastantes cultivos de campaña ya sembrados ya, y hasta ahora no han habido grandes afectaciones, algunas muy pocas, pero en incidencia ligera. Además la lluvia nos ayuda porque fundamentalmente lo que es maíz, boniato y eso, la lluvia, la humedad, no los deja avanzar mucho y están en límite, no hay incidencia. Los campesinos agüeros se han sumado poco a poco al empleo de bioproductos nacionales para la protección de las siembras, así como de otras alternativas. Está funcionando, tiene muy poca producción, pero sí está funcionando y se están usando los biológicos que están produciendo, que más bien son enemigos naturales, pero tenemos también el crédito de quemado de Buine, que pertenece a nuestra estación. En materia de sanidad vegetal, Saguala Grande no ha presentado grandes incidencias, lo que habla muy bien del quehacer de los técnicos de esta materia, radicados aquí en el territorio local y que atienden a varios municipios de la provincia. Con la asistencia técnica de José Miguel Espino, para este espacio, Jorge Rivalta Ramos. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMXWM, ahora en YouTube.